Oracol aliado en marcha Vamos, va, otra vez, tío ¿Dónde están saliendo, tío? Ya, mira, me voy con racha, me queda uno para el dejo Opa, el son, ya lo tengo No, vamos Detectados alcom enemigos Bonificación de especialistas, alfa seguro Buena, buena Me quedo pillado, joder Que vienen, que vienen Vente, vente, Jorge Hay un montón, hay un montón, tío Hay un montón Vamos, vamos, Gucci Vamos, Gucci, ahí Bien Sí, yo voy a una racha que flipas, tío ¿A quién, a mí? Sí, yo tampoco he robado un arma No te me metas, tío Se me mete en C, tío Si estoy a cuatro, se me mete Si estoy a tres Meteros en A como sea, por favor, tío Por favor, me dieron S en A como sea Perdemos B Por favor, me dieron S en A como podáis, tío Me hemos perdido B El enemigo tiene bravo No me da tiempo No me da tiempo Me meto aquí No me da tiempo Me meto aquí Me queda una Venga, a chuparla Y me matan A chuparla, hombre Qué grande, tío Vamos Oh